forzados a liberalizarse o por lo menos el trato más que la ciencia. Si un ayuntamiento está pensando en servicios, podría preservar estos, pero no podría ir a más en el futuro. Y luego no podría ir a más en el futuro. Esto por un lado. Y luego el tema del trato nacional. Hay que tratar a las empresas francesas como a las empresas españolas, como a las empresas de más o como a las empresas europeas. Y las cláusulas sociales en los ayuntamientos que puedan promover el comercio local no tendrían cabida. No tendrían cabida porque serían un trato discriminatorio. Uno de los grandes problemas en el ámbito de los servicios es cómo se está negociando esto. Habitualmente todos los tratados de seguridad se negocian de la siguiente manera. Llegan los estados y se ponen de acuerdo una lista de servicios que se quieren liberalizar. Yo quiero liberalizar esto, esto, esto y esto. Es el sistema de lista positiva. ¿Qué ha pasado con el Z, con el TTIP y con el PISA? Que se ha variado. Se ha cogido un mecanismo que es más ágil. Ese mecanismo se llama la lista negativa. ¿Qué hace la lista negativa? La lista negativa es decir, se va a liberalizar todo excepto lo que expresamente se excluya. Y ahí viene el problema. Lo que no está excluido pasa a ser liberalizado. ¿Quién está negociando las exclusiones? Cada estado miembro. ¿Quién está negociando las exclusiones para el conjunto del Estado español? La Secretaría del Estado del Ministerio de Economía y en particular un señor que se llama Jaime García Legal, que no sé si alguno lo conoce, pero fue director de la FAES, tipo amigo de tu dinero y borraras, o muy peculiar, que directamente en su equipo no están introduciendo las inspecciones que se deberían introducir para proteger la cartera de servicios del Estado español. Me explico. Si miramos las inspecciones de Francia, podemos ver una muy importante que dice que cuando una empresa extranjera, todo el universo, quiera comprar terreno agrícola y viñedos en el territorio francés, tendrá que pedir una autorización. Si no hay autorización, por la boca. Si buscáis algo parecido entre las inspecciones que le van con el Estado español, no vais a encontrar nada. Las inspecciones del Estado español son mínimas. No hay inspecciones en materia de servicios educativos, ni en primaria ni en secundaria. Hay una inspección en servicios de educación superior que dice que cuando un centro privado quiera introducir una universidad privada en el Estado español, tiene que pedir un impacto económico. Un análisis de impacto económico. La cuestión de la calidad... Nada. Análisis de impacto económico. El peligro, por tanto, es evidente. No es solamente de vivir ahí del tratado, sino de quién está negociando por el Estado español este tratado y, por supuesto, el marco ideológico de estos sujetos que están negociando por nosotros. Porque, además, hay momentos en el TTP, con respecto, por ejemplo, a los servicios públicos, que es a lo que voy ahora, que se dice que la Unión Europea se ha comprometido realmente a no negociar con respecto de algunos sectores. Esos algunos sectores son los servicios de interés general, servicios audiovisuales, agua, servicios sociales, sanidad, educación. En principio, sobre eso no se va a negociar. Pero cada Estado, si quiere, puede negociar, puede liberalizar. Claro, en el Reino Unido están obsesionados en ir liberalizando cosas. El problema es que en España parece que también. En Estados Unidos parece que también. Entonces, aquí tendríamos que tener que estar muy atentas y esperar que esta gente nos siga negociando por nosotros. Por tanto, exclusiones las hay. Se va, como dice también el mito, el TTP va a obligar a que se privatice los servicios públicos. No puede. Ahora, va a congelar. Preserva lo que es servicio público puro y duro, financiado 100% por la cosa pública y que se presta sin condiciones de competencia, que es lo que dice el GAR y lo que se dice también aquí. Por tanto, se preservan los servicios públicos en el más estricto sentido. Y el problema es que en el nivel de privatización actual se congela la cosa. Y claro, el nivel de privatización actual, como todos sabemos, es uno de los niveles más altos como en mi vida. Por tanto, el tema de las excepciones sería importante, pero también como está negociando el Estado español, pues lo está protegiendo muy poco. Y por último, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!